suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la última vergüenza de real madrid y su canal atacando una vez más a los árbitros el último bingo chea el árbitro que pitó el sevilla real madrid ayer pero sobre todo atacándolo con mentiras y falsedades escuchad el vídeo que luego voy a demostrar que son unos mentirosos vamos a por ello esto es una falta de respeto como decíamos al descanso una falta de respeto al fútbol a los profesionales del fútbol a los aficionados al fútbol todo lo que ha pasado otra vez con de burgos vengo echea al final el resultado y el juego del real madrid pues sí hablaremos porque hay que hablar pero sobre todo de lo que ha vuelto a pasar en un terreno de juego con de burgos vengo echea como juez del partido como árbitro en un encuentro del real madrid y enseguida con imágenes como los vídeos que hemos emitido en real madrid television durante la semana con imágenes imágenes reales no inteligencia artificial imágenes reales de decisiones de árbitros como de burgos vengo echea que van sumando a su currículum en contra del real madrid decisiones que perjudican y hacen que el real madrid en ligas pasadas no puedan pelear por la competición estos dos puntos que se pierden hoy en el sánchez pijuan vete a saber si los vas a necesitar de aquí a final de temporada porque se van dos puntos has ganado uno remontando el real madrid lo vamos a ver con las imágenes del gol de carvajal del sevilla todo lo que tú quieras el fútbol el esfuerzo pero la falta de respeto de este colegiado miguel ángel jesús de nuevo al profesional del fútbol y de nuevo al aficionado del fútbol si yo creo que por lo que viene sucediendo temporada tras temporada partido tras partido con ciertos árbitros llegue incluso a a llevarnos a la conclusión de que es un milagro que el real madrid haya podido conseguir un punto en el día de hoy flipante no y ahora vamos a demostrar lo mentirosos y lo manipuladores que son bellingham va a jugar el clásico contra el barça gracias al árbitro de ayer vamos a por ello pues bien bellingham al clásico gracias a de burgos vengo chea el colegiado consideró que no era roja el pisotón del inglés a raquitick el real madrid está en armas contra el arbitraje recibido en sevilla el vestuario blanco acabó muy enfadado con de burgos vengo chea porque considera que le perjudicó claramente para impedir el triunfo en el sánchez pizjuán sin embargo hubo una acción de bellingham que pudo acabar en expulsión del inglés pero el colegiado no sólo no le muestro la roja al inglés de real madrid sino que tan siquiera le señaló la amarilla esa decisión de burgos vengo chea ha generado mucha polémica porque para muchos bellingham debió ser expulsado y eso conllevaría que no jugase el próximo clásico sin embargo si podrá hacerlo o la decisión arbitral refrendada por el bar todo pasó en la recta final del partido cuando bellingham perdió el balón y estiró la pierna para intentar recuperarlo pero raquitick se adelantó y el de real madrid acabó pisando el muslo del croata una acción que acabó en falta contra el equipo blanco y nada más lo que encendió los ánimos del sevillismo que conseguir que consideró que bellingham debería haber sido expulsado pero vamos a ver de qué se quejan estos sinvergüenzas de qué se quejan estos jetas si bellingham tenía que haber sido expulsado ayer agresión clarísima del inglés a raquitick y el árbitro no le mostró ni amarilla y el bar el bar vete a saber lo que hacía el bar de la sala esa secreta del bar esto es impresionante esto es flipante señores agresión de bellingham a raquitick y roja como una catedral perdonada y esta gente de canar real madrid sigue insultando al árbitro pero qué quieren pero qué más quieren quién más quieren estos sinvergüenzas si ayer tenían que haber acabado con 10 y el árbitro les ha perdonado y siguen quejándose y siguen insultando al árbitro que ha perdonado la expulsión a bellingham sabéis cuál es el problema de real madrid de la caverna que estaban acostumbrados a robar y ahora con el bar pues es un poco más difícil lo tiene un poco más difícil sigue robando con el bar pero un poco menos que antes esto es el verdadero problema de real madrid y de la caverna están mal acostumbrados están acostumbrados a robar toda su historia la mayoría de los títulos siempre están manchados con errores arbitrales a su favor champions ligas todos los títulos tenían barra libre de atracar y atracar y no pasaba absolutamente nada desde la época del blanco y negro y ahora como hay bar y los árbitros pues no pueden hacer milagros como antes pues claro ahora lloran rajan y insultan a los árbitros esto es lo que pasa a estos sinvergüenzas ni más ni menos y todo esto todo este show y todo este guión que han montado para que el árbitro le dejen robar en el próximo clásico todo esto toda esta película bien organizada y guionizada para que el árbitro les deje robar y atracar en el próximo clásico que vamos a jugar el próximo sábado en montjuic ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal el nuevo mes y del barça ha tenido una brutal actuación ayer consiguiendo un nuevo título para su equipo marcando un hat-trick vamos a por ello pues bien exhibición de mesinio hat-trick y título para el palmeiras el joven delantero reconocido fan del barça en su reciente entrevista a un famoso medio culé deslumbró con su brillante actuación en la final del brasileiro sub 17 contra el sao paulo y lideró a su equipo a una gran victoria este va william de 16 años conocido como mesinio sigue demostrando que es uno de los jugadores de futuro más prometedores del mundo y la pasada madrugada fue determinante marcando un hat-trick para conseguir la victoria en la final del brasileiro sub 17 con el palmeiras ante el sao paulo por tres goles a cero ya sé que muchos me vas a decir que no va a ser como messi ya sabemos que es casi imposible pero es el jugador con 16 años ahora mismo con más talento de todo el mundo de hecho todos los grandes estaban detrás de él el psg ha ofrecido 80 millones de euros y el jugador ha preferido esperar al barcelona para cumplir su sueño y jugar en el barça su agente es andré curí el mismo agente que trajo a neymar su momento y también el mismo agente de vito roque el barça lo tiene prácticamente atado lo va a fichar el próximo año y seguramente va a estar con nosotros cuando cumpla los 18 años o sea tiene un talento descomunal es delantero zurdo puede jugar en varias posiciones media punta extremos izquierdos tenemos derecho también puede jugar de delantero perfectamente yo por el tema de derechos de autor no puedo subir sus vídeos pero en youtube lo podéis ver va a ser un auténtico crack mundial esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos